Mi nombre para recordarte 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 la noche y te vayas con el sol, pa' decirte y decir, a veces y un pa' gritarte que no. Malo, pa' quererte mucho, malo, pa' lo cierto es bien, malo, pa' olvidar a la grande, porque yo te llamo bien, tal vez, no lo sé pa' nunca, tal vez, no lo sé pa' nunca, tal vez, te puedo buscar risa verme tirado a tus pies.